Música Mile, mile, goile, barut, horrobo y buka Gorron, gorro, emajala, horrobo y buka Ekoi, ja, tobaaki, na, re Mile, mile, kolei, le, barut, horrobo y buka Gorron, gorro, emajala, korron, oi buka Murale, hotel, ali, bali, jana, tajata aja Chodtada, be, pa, kharabani, boli, emajaja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!